Debutó como actriz profesional con Fernando Fernán Gómez, primero en teatro y posteriormente en el cine con La vida alrededor, en 1959 e Historia de una noche en 1963, entre otras. Seguirían otros montajes sobre los escenarios, como La tía de Carlos, 1959, de Brandon Thomas, Oscar, 1960, de Claude Mañer, Portazos, 1960, de Michelle Fermaud, Una tal Dulcinea, 1961, de Alfonso Paso, Juego para marido y mujer, 1960. De Paso, Pygmalion, 1961, de George Bernard Shaw, Final del Horizonte, 1961, de Fernando Martín Iniesta, Historia de Vasco, 1961, de Georges S. Cheja de, Pisito de Solteras, 1962, de Jaime de Armiñán, el mejor mozo de España. 1962, de Alfonso Paso, El perro del hortelano, 1962, de Lope de Vega, El avión de Barcelona, 1962, de Joaquín Calvo Sotelo, El lindo Don Diego, 1963, de Agustín Moreto, La tempestad, 1963, de Shakespeare, La ratonera, 1972, de Agatha Christie, Puede ocurrir mañana, 1976, de Juan Carlos Ordóñez, Los forjadores de imperios, 1976, de Boris Vian, Abre el ojo, 1978, de Rojas Zorrilla, Caimán, 1982, de Antonio Buero Vallejo, El anzuelo de Fenisa, 1997, de Lope de Vega y la venganza de Tamar, 1997, de Tirso de Molina, actriz de larga trayectoria, actuaba mucho en la televisión de los años 1960, en espacios interpretativos de la sobremesa como Estudio 1, primera fila y novela, donde se adaptaban algunas obras literarias de diversos autores. La más destacada fue El sueño de una noche de verano, realizada en 1971, de William Shakespeare, realizó telenovelas en televisión junto a Lola Herrera, Paco Valladares, Emilio Gutiérrez Cava, Silvia Tortosa y Andrés Mejuto. Su presencia en televisión española fue casi ininterrumpida durante las décadas de 1960 y 1970. Contaron con su presencia a espacios de teatro televisado como Estudio 1 o series de lo más variado. Mujeres solas, 1960 a 1961, Chicas en la ciudad, 1962, Rosy y los demás, 1963, Primera fila, 1964, Teatro de siempre, 1967 a 1970, y novela, 1964 a 1978, desapareció de la escena española durante más de una década al instalarse en Italia, y a su regreso se reincorporó al cine en películas como Los peores años de nuestra vida, 1994. 1994, El perro del hortelano, 1996, Sobreviviré, 1999, Olas trece rosas, 2007, en televisión ha intervenido en Doctor Mateo, Hospital Central y Amar en tiempos revueltos. Actualmente y desde 1977 está casada con el actor José Manuel Cervino.